Necesito un amor, que me sepa comprender, que me sepa apreciar y querer Y a bailar y a gozar, con adrenalina Necesito un amor, que me sepa amar, que me sepa apreciar y querer Necesito un amor, que me sepa apreciar y querer Todas esas lindas, hojas Necesito un amor, que me sepa amar, que me sepa apreciar y querer Necesito un amor, que me sepa apreciar y querer Necesito un amor, que me sepa apreciar Necesito un amor, que me sepa mi comprender, que me de todo su cariño y que yo sea su obsesión Necesito un amor, que me sepa mi comprender, que me de todo su cariño y que yo sea su obsesión Necesito un amor, que me sepa apreciar y querer Necesito un amor, que me sepa apreciar y querer